Hola a todos amigos y amigas, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien, porque les he traído un nuevo juego NFT al canal, que de hecho el día de hoy en el que me encuentro grabando este video ha abierto su versión beta. En este video estaremos hablando de Crixivia, un juego NFT que nos da la posibilidad de entrar sin inversión. Pero bueno, sin tanto alargar, esta introducción los dejo directamente con el video. Recuerda suscribirte. Lo que puedes estar viendo en estos momentos en pantalla son algunas imágenes que tenemos acerca de este proyecto. Te estaré dejando todo esto mientras yo te cuento un poco acerca de qué va y en unos momentos ya nos estaremos pasando a la página web. Que aquí estaremos revisando todo lo que tenemos que saber si es que vamos a comenzar a jugar a Crixivia. Crixivia es un juego MMORPG 3D de fantasía, jugable en cualquier navegador moderno. Esto simplemente con dirigirnos al sitio web de Crixivia que aquí lo podremos encontrar disponible. Nos encontraremos frente a un ecosistema completo que espera nuevos jugadores aventureros. Todo esto con un objetivo principal que en pocas palabras sería recolectar el Crixit. Y es que a medida de que vayamos jugando e invirtiendo tiempo en el juego podremos ganar criptomonedas y NFTs raros. Todo esto mientras de igual manera nos llevamos una experiencia divertida y cooperativa con nuestros amigos. Porque sí, de igual manera podremos jugar de manera colaborativa. En Crixivia contaremos con un sinfín de actividades que podremos realizar para ganar recompensas. Esas que irían desde construir a nuestro propio personaje, luchar en mazmorras contra jefes, hacerle staking a nuestras monedas que estaremos ganando en el banco o lanzar hechizos de gemas mágicas. En este mundo un punto importante que tenemos que conocer es todo este tema de las armaduras. Cabe mencionar que de igual manera estas piezas serán NFT. Por lo tanto todas estas piezas equipadas en nuestros personajes ayudará a saber cuál será nuestro verdadero valor en este mundo de Crixivia. Que creo que no lo mencioné pero todo este mundo llevará este nombre. Entre más alto sea el valor de las piezas que llevemos equipadas, más fuerte será nuestro personaje. Ahora te voy a contar un poco acerca de las actividades principales que este juego nos ofrecerá para poder ganar NFTs o las monedas. Para poder obtener una de las tres recompensas que este juego nos ofrece que serían los cripsis, botines y tokens. Entonces lo que tendremos que hacer será básicamente ingresar a una mina. Esta que por cierto estará ubicada cerca de la gran montaña. Obviamente estas son locaciones que iremos descubriendo más adelante cuando comencemos a jugar. Pero bueno en el interior de estas minas podremos encontrar diferentes alas de mazmorras. Aquí podremos jugar con nuestros amigos en grupo y recolectar estas recompensas que ya te comento. De igual manera en esta zona podremos encontrar una gran variedad de biomas disponibles. Y al ser diferentes biomas en cada uno de estos podremos encontrar diferentes tipos de recursos. Específicamente los Crixit. Que cada uno de estos desempeñará una actividad diferente en el juego. En el mundo de Crixivia actualmente podremos encontrar algo así como una especie de banco. En donde los jugadores podremos depositar nuestros artículos y nuestros tokens. Si te preguntas por qué hacer esto básicamente se nos estará recompensando. Y respecto a otras actividades importantes que podremos realizar en el futuro contaremos con un sistema PvP. Aquí podremos apostar nuestros tokens KXS con nuestros oponentes. Obviamente quien gane la batalla se estará llevando los tokens del otro jugador. Pero bueno ya estaremos revisando todos estos modos y más en la página web. Así que vamos allá. Así que ya nos encontramos en la página oficial de Crixivia. Y bueno lo primero que podemos ver aquí es que en estos momentos ya podremos comenzar a jugar. Si no me equivoco esto sería la versión beta porque hace unos días estaba la versión alfa. Si es que quisiéramos comenzar a jugar solamente bastaría con darle clic a juega ahora. Aquí se nos estará comentando un poco lo que tenemos que hacer si es que vamos a comenzar a jugar. Aquí tenemos estas dos opciones. Podremos descargar el juego como tal o simplemente podremos jugarlo en el navegador. Que si es que tú quisieras comenzar a probarlo te recomiendo que lo juegues desde el navegador. Se nos estará abriendo este menú en donde tendremos que darle play. Como puedes ver el siguiente paso sería conectar nuestra wallet. Tendremos la opción de la wallet de Binance o la wallet connect. Pero bueno en este ordenador no cuento con metamask así que no lo podré hacer. Aún así ya he visto algunos videos y el proceso es bastante intuitivo. De igual manera en esta página podremos encontrar el trailer de este juego. Que este prácticamente ya lo viste porque te lo dejé en la introducción de este video. Así que no hay necesidad de verlo por el momento. Como en toda buena página de juego NFT aquí podremos encontrar una pequeña introducción a este. Se nos dice por ejemplo esto de que Crixibia es un juego MMORPG 13. Además de que podremos jugar con nuestros amigos mientras recolectamos NFT y las criptomonedas del juego. Que por cierto no hemos ahondado mucho en el detalle de estas criptomonedas del juego. Pero ya lo estaremos haciendo en unos momentos. Y si es que nosotros quisiéramos empezar a entender el contexto de todo este mundo. Bastaría con darle clic a descubre Crixibia. Que como puedes ver aquí prácticamente se nos estará contando la historia de todo este mundo. Por ejemplo aquí se nos habla un poco acerca de la historia que envuelve a este proyecto. En esta ocasión no vamos a entrar mucho en detalle respecto a la historia de Crixibia. Porque como puedes ver es bastante larga. Así que si a ti te quedó curiosidad respecto a esta parte te invito a que te pases por esta página web. Algo en mi opinión que sí que me parece importante que tenemos que conocer. Lo podremos encontrar de igual manera en esta parte de la página. Que sería lo que puedes estar viendo en estos momentos. Como puedes ver es un mapa del mundo de Crixibia y las ubicaciones. Aquí podremos ver las localizaciones de todos estos lugares. Desde los bancos, la tabla de clasificación, la exportación en NFT, las minas, los herreros y el adiestramiento. Que no sé si recuerdas pero hace unos momentos te comentaba que en las minas podremos ganar de igual manera recompensas del juego. Así que estas minas serían estas que puedes estar viendo en estos momentos. Si quieres conocer un poco más acerca de todas estas localizaciones te invito a que te pases por esta página web. Aquí podremos ver la descripción de cada uno de estos lugares. Ahora sí te voy a contar un poco acerca de los tokens que podremos encontrar dentro de Crixibia. Específicamente podremos encontrar dos monedas que serían la KXA y la KXS. Una roja y una azul para que las podamos diferenciar mejor. Hablando un poco acerca del token KXA que eso serían las siglas de Crixibia Coin. Se nos comenta que prácticamente esta moneda sería de pago. Gracias a esta podremos adquirir paquetes especiales, eventos especiales o simplemente cambiarla por la otra moneda del juego. Además gracias al KXA podremos comprar y vender en el mercado NFT del juego. Hablando un poco acerca de la moneda KXS que sería la moneda azul. Aquí se nos comenta que su nombre completo es la Crixibia Shark Coin. Gracias a esta moneda podremos jugar, comprar y comerciar en el juego. Y si le damos clic a cada una de estas monedas aquí se nos estará desplegando más información respecto a ellas. Se nos comentan datos más técnicos, por ejemplo el supply de estas monedas. Respecto al KXS podemos ver el supply que es de 5 billones. Además de que este será un token deflacionario. Como ya saben que a mi siempre me gusta revisar son el equipo de trabajo detrás de estos proyectos. En pantalla puedes estar viendo a esas personas que se encargan detrás de Crixibia. La verdad es que me parece bastante bueno que se encuentren doxeados, es decir que den la cara y su nombre. Así que si quieres conocer un poco más de estas personas las podrás encontrar en esta página web. Me parece que al estar doxeados eso nos da muchísima más confianza a los inversores. Y bueno, eso ha sido Team Party respecto a este gran proyecto llamado Crixibia. Espero que este video te vaya a ser de bastante utilidad. Y si te gustan los juegos NFT te invito a suscribirte a este canal. Generalmente te estaré traiendo los mejores juegos NFT con o sin inversión. Y ya que estás ahí también te invito a activar la campanita de notificaciones. Así no se te pasará ninguno de mis videos. Sin nada más que decir, nos estaremos viendo en un próximo video. Adiós.